¡Suscríbete! ¡Con un 72%! ¡Ángel Bacó, querida mamá! ¡Ángel! ¡Felicidades, mi amigo! Te llevaste los 200 dólares. Gracias por estar con nosotros, muchachos. ¡Excelente! Ángel, esos 200 dólares son buenos. Para terminar de montar mi estudio de música, familia. ¡Eso es! ¡Que viva! Puerto Rico gana. Gracias, mi amigo. Y en este momento, nos vamos con la que hasta ahora el carro y los 10.000 dólares son... ...de Carmen. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Carmen, en el último programa, tú le pasaste las contestaciones correctas a Kenneth. O sea que Kenneth ya no está jugando, que el carro hasta ahora es tuyo. Pero Carmen, cuando tú falles, si fallas, va a venir otra persona a tratar de competir contigo. ¿Cuántas semanas tú llevas aquí? Cinco. Cinco semanas. Carmen, te hago una pregunta para nuestros amigos en su casa. Si la semana que viene, tú fallas y viene otra persona y contesta y contesta y contesta y tú llegas, viniste todas estas semanas aquí y la otra persona te gana, ¿te vas a molestar? No. Yo sé las reglas del concurso y es así. ¿Por qué es así? Claro. Es el más que conteste contestaciones correctas. Me siento en el carro con mucha tranquilidad porque esa es la regla. Muy bien. Hasta el 16 de agosto, el más que conteste contestaciones correctamente, se lleva el carro. Bien fácil. El más que conteste correctamente, se lleva el carro. Y Carmen, vamos al mambo. ¿Estamos listos? Primera pregunta. Carmen. Carmen tiene 68 preguntas contestadas. ¿Cuál es el año actual según el calendario judío? A. 5,779. B. 5,781. La 5,779. Y eso es correcto. Carmen está dura. Carmen está dura. Próxima pregunta, Carmen. ¿Cuál es el lema que está escrito en la bandera nacional de Brasil? A. Orden y progreso. B. En unión y libertad. A. Orden y progreso. Y eso es correcto. El público silencio. Recuerden que por un carro y por 10 mil dólares. Próxima pregunta, Carmen. ¿Qué dos países latinoamericanos se enfrentaron en la llamada Guerra del Chaco entre 1932 y 1935? A. Bolivia y Chile. B. Bolivia y Paraguay. Bolivia y Paraguay. Bolivia y Paraguay. Y eso es correcto. Próxima pregunta, Carmen. ¿En qué serie de televisión hizo su debut como actor Benjamín Rojas? A. Chiquititas. B. Floricienta. A. Chiquititas. Correcto, Carmen. Carmen está imparable. Próximo, Carmen. ¿En qué país nació el famoso actor Arnaldo André? A. Paraguay. B. Uruguay. A. Paraguay. ¡Correcto! ¿Cuál es la capital de la provincia de Misiones? A. Posadas. B. Santa Rosa. A. Posadas. ¡Correcto! ¡Correcto! Carmen, estás estudiando mucho. Está dura, Carmen. ¿En qué país nació el cantante de tango Julio Sosa? A. Uruguay. B. Argentina. A. Uruguay. Y eso es... ¡Correcto! Carmen, sigo contigo. Mañana jueves, hasta ahora el carro y los 10 mil dólares es de Carmen. Nos vemos mañana, 4 de julio, en vivo. Puerto Rico gana. ¡Bajo arriba, público! ¡Bajo! 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 ¡Byron! ¡Ay! ¡Ay, nos de Byron! ¡Orga arriba! ¡Orga arriba! ¡Gracias!